muy buenas tardes bienvenidos con la niachana blog aquí a un nuevo vídeo estoy en mi pequeño estudio ahorita aquí día martes saludándoles deseándoles un excelentísimo día yo sé que el clima no está tan bueno hoy pero pues estoy en casita y pues dije no voy a dedicar una canción a mi madre que siempre anda aquí siempre la tengo acá en esos bonitos y bellos recuerdos pues la verdad quiero cantar hoy no sé si vaya a llorar esperemos que no solamente quiero he estado pensando mucho en ella y todos los días este nuevo año decir un año más un año más sin ella un año más en el cual muero de ganas por llamar por escuchar su voz y pues solamente está en mi memoria grabado aquí en mi alma y corazón pero siempre siempre amándola desde el principio con el mismo amor cariño le extraño mucho y pues he decidido hoy hoy este día sí pensar mucho en ella y así ayer y hoy en casa prendiéndole sus velitas y pues yo dije le vamos a cantar aunque sea no soy profesional no soy profesional pero hago lo que puedo ustedes saben no soy una artista profesional porque nunca nada no voy a hacer como ellos pero sí quiero cantar así que démosle tú eres la tristeza y de mis ojos que llora en el silencio por tu amor me miro en el espejo y veo mi rostro del tiempo en que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormido que despierta tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos amor eterno e inolvidable tarde o temprano yo estaré contigo para seguir amándonos yo he sufrido tanto por tu ausencia yo he sufrido tanto por tu ausencia porque ese día hasta hoy no soy feliz aunque tengo muy tranquila mi conciencia sé que pude haber hecho más por ti oscura soledad estoy viviendo la misma soledad la misma soledad de tu sepulcro tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos amor eterno e inolvidable tan yo temprano estaré contigo para seguir amándonos amor eterno amor eterno amor amor eterno amor eterno amor eterno Es triste perder a una madre Duele mucho Duele hasta el alma Por eso amemos la que tenemos Y valoremos La luz está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta 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 Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Gracias.